Hola de nuevo, seguimos con la implementación del servicio de autenticación y nos quedaba el service y el controller. El siguiente new java class, aquí sería SecurityConfig. Configuration, y esto es una clase derivada WorkSecurity, me cago en la mierda, me olvidé de poner el Security. Siempre me olvido poner alguna dependencia SpringSecurity. Luego pido aquí, ¿dónde está? Esta misma. A ver, el POM Pues aquí mismo WorkSecurityConfigureAdapter. Y aquí me vamos a poner GenerateImplementOverrideMethods. Y va a ser este de aquí. Configure HTTP. 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 Intisable. AutorizeRequest. Aquí cualquiera. AnyRequest. Permitable. Porque aquí solo vamos a tener Dos llamadas. Una para hacer login y otra para hacer Para crear un usuario nuevo. Es decir, sería la parte de Crea una nueva cuenta o Regístrate. Esa ya la tienes. Bueno, también tendrá un método para Comprobar la validez del token. Que eso se va a Llamar siempre desde el gateway. Bueno, esto ya está. El Security lo tenemos. Nos venimos al Service. AudioUserService. Digamos que es un Service. Y aquí vamos a inyectarlo. Primero. AudioUserRepositori. El PasswordEncoder. Y el Provider. Los Métodos. Los Métodos. Pues tenemos tres. Shape, Login y Validate. Un poco lead. I'll outUser. Esto sería AudioUserDTO. DTO. Tenemos un Opcional. OutUserUser. OutUserRepositori. FindMyUsername. DTO. GetUsername. Si no existe. Es decir, si no está presente. Devolvemos Null. Ahora lo que hacemos. Codificamos la contraseña. Va a ser igual. PasswordEncoder. Encode. DTO. GetPassword. Y aquí. OutUser. OutUser va a ser. OutUser. Builder. El Username. DTO. GetUsername. Y el Password. El Password. Entonces, TopBit. Bueno, vamos a ponerlo un poco más ordenado. Esto es el Builder del OnBock. Luego, métodos estáticos. Le damos a Builder. Y aquí le vamos pasando los parámetros directamente. Esto es como hacer el GetYSET. Y ya directamente, cogemos el usuario. Y aquí. OutUserRepositori. Save. OutUser. Siguiente método. Public. Que sería Login. Y el Login nos va a devolver un. Un token. Un token DTO. Que sería. OutUser. DTO. Lo primero que comprobamos. Que no sigue aquí. Me equivoqué. Si está presente. Y esto es simplemente. Para. No repetir el nombre. En este caso. Como nos vamos a loggear. Si no existe el usuario con ese nombre. Si no está presente. Devolvemos null. Y ahora que problema tenemos. Que la contraseña está codificada. Y tenemos que comprobar. Que esa contraseña que yo le paso. Sin codificar. Se corresponde con la que tengo guardada. En la base de datos. Que está. Codificada por el passwordencoder. Lo conocemos. Pues muy simple. Y lo hacemos. If passwordencoder. Coincide. Y primero ponemos la que está sin codificar. Sería DTO. Get password. Y aquí tenemos. Por ejemplo. User. Este de aquí. Get. Y get password. New token DTO. New token DTO. Vamos a llamar al provider. Toge provider. Create token. User. Bueno. User get. Porque esto es una opción. Y en caso contrario. Pues devolvemos. Null. Y por último. Vamos a validar. Public. Y también un token DTO. Validate. String token. Y si jvt provider. Validate. Token. En caso de que no sea válido. Es decir. Lo niego aquí. Si no es válido. Null. Ahora va a tener username. Jvt provider. Get username from token. Y ahora comprobamos si existe su usuario. Out user repository. Encontrar por username. Y ahora comprobamos si existe su usuario. Si no está present. Y por último. Devolvemos. New token DTO. Y token. Y tenemos el service. Ya por último. Pues nos queda el controlador. Donde vamos a llamar a estos tres métodos. El validate. Delodging. Y el save. Está haciendo muy largo el vídeo. Lo paro aquí. No es que hagamos el controller. A user controller. Res controller. Y request mapping. Out. Como siempre. Y ya estamos autoser service. Y autowire. Y los tres métodos. Public. Response entity. Token DTO loading. Token DTO loading. Y request body. Hay de usar DTO. DTO. El validate. Save. Y es igual. Pero en vez de request body. Aquí necesitamos un string. Es decir. Un request. Un param. String token. Y por último. El save. Y aquí en token DTO. Sería. Un audio user que devuelve. Damos create. Y bueno. Vamos con el loading. Token DTO. OutService. OutService. Loading. If. Un token DTO. Igual a null. Respons entity. Barrequest build. Y aquí. Post mapping. Logging. Me olvide el valor de evolución aquí. Aquí sería. Response entity. Ok. Token DTO. No está devolviendo un token. Está devolviendo un response entity. El validate. Un token DTO va a ser. Un validate token. Y es lo mismo que el login. Si. Un token DTO. Si es null. Y si. Al validar. Como vimos antes. Devuelve null. Quiere decir. Que no es válido el token. Va a request build. Y si no. Pues esto es igual al otro. El método es exactamente igual uno al otro. Pero bueno. Por aquí estamos llamando a login. Y aquí a validate. Y aquí a validate. Y por último. El save. Out user. Out user. Va a ser igual. Out user service. En save. In DTO. Out user. Out user. Si es nulo. Va a request. Build. Ok. Doblemos out user. Aquí sería. Post mapping. Create. Y aquí post mapping. Validate. Y esto. Ya está implementado. Y lo que tenemos que hacer. A continuación. Aquí. En el. En el config data. Tenemos que venir a. A donde era. Al gateway service. Y aquí lo que vamos a hacer. Es crear una ruta nueva. Bueno. Lo aumento un poco. Copio esto de aquí. No lo ponemos al final. Así. Y sería. Out service. y ya sea más o menos esto le doy para atrás porque esto al copiar y pegar desidenta asegura de que queda todo bien intentado porque si no la cosa luego hace gargaras y bueno este vídeo lo voy a tener aquí el siguiente vamos a probar este el audio service y a continuación lo queremos pues será modificar el que te voy service para que filtre las llamadas y que llame al audio service y que compruebe la validez de los tokens así que eso lo hacemos todo en el siguiente vídeo como siempre un saludo y gracias por ver